Después de un desplazamiento forzado, descubrió que el arte era su mejor compañía, que incluso podría ser una excusa para intentar ser feliz. Y como el arte dejó una huella tan grande en su vida, decidió que sería la aliada para crear una experiencia significativa con los alumnos de su institución. Decidió llamarla la formación del Ser y el Hacer mediante la educación artística, una experiencia que sin duda es digna de replicar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenida. A continuación, clima 24-7. Hola, bienvenidos a esta segunda emisión del Día de Clima. A continuación, clima 24-7. Son las 12 de la tarde y 50 minutos. Hoy la Tierra está recibiendo la visita de un objeto espacial. Se trata del asteroide 2004, BL86, que por estos días ha estado rondando la Tierra y hoy ha alcanzado su punto máximo de acercamiento, una distancia de 1.2 millones de kilómetros. Para que nos hagamos una idea, esta es tres veces la distancia que hay entre nuestro planeta y la Luna. El BL86 tiene casi 700 metros de diámetro, se mueve a una velocidad de 56.420 kilómetros por hora y no volverá a estar tan cerca de la Tierra en los próximos 200 años, por lo que hoy es una buena oportunidad para que las agencias espaciales obtengan información de él. Estos cuerpos celestes pueden tener datos importantes sobre el nacimiento del sistema solar. Tendremos que esperar hasta el 2027 para tener cerca de la Tierra un asteroide de este tipo. Seguiremos atentos a la trayectoria de ese asteroide que todavía entonces se encuentra pasando cerca a la Tierra. Vamos a hablar ahora del estado del tiempo en el Valle de Urra. Poca presencia de nubosidad durante las últimas horas. Las imágenes que nos entrega el sistema de alerta temprana nos evidencian que hemos tenido presencia, no mucha presencia de sistemas más bien sobre nuestra subregión. Por ejemplo, vemos cómo en el occidente se evidencia que hay sistemas que se han formado cerca de las laderas, pero que con el paso de las horas se han ido disipando. Esto lo podremos también comprobar viendo la visión infrarroja del satélite GOES, que nos va a evidenciar también la poca presencia de nubosidad sobre nuestro país. Aquí vemos cómo entonces tenemos nubes bajas en la atmósfera en gran parte del territorio nacional, salvo acá en el departamento del Choco, donde sí se ha registrado nubosidad de mediana altura. Pero por ejemplo, en nuestro departamento, ahí veíamos en las imágenes de las cámaras, hay nubes bajas en la atmósfera. Esa es la situación entonces de la nubosidad. Que se refleja también en las temperaturas, que aumentan un poco más respecto a lo que teníamos la semana pasada. Caldas 24 grados centígrados, vamos ahora hacia el municipio de Itagüí, 25 grados centígrados en esa zona del Valle de Aburrá. Centro de nuestra subregión, Parque Biblioteca España, 23 grados, 27 grados en la Universidad Nacional, en el centro y en el estadio de Atanasio Girardot. Nos desplazamos ahora hacia el oriente, Vereda de Piedras Blancas registra una temperatura de 19 grados centígrados. Occidente del Valle de Aburrá, San Javier con 25 grados, Corregimiento de Alta Vista con 24 grados centígrados. Norte de la subregión, 24 grados en Barbosa, 26 en los municipios de Girardotta y Copacabana. Demosle paso a los pronósticos que nos entrega el sistema de alerta temprana. Ellos indican que hay una probabilidad inferior al 30% de que se presenten precipitaciones durante las horas de la tarde y durante las horas de la noche en todo el Valle de Aburrá. Este es el pronóstico para el día de hoy. Pero, ¿qué podría suceder durante el día de mañana? Revisemos entonces el pronóstico del CIATA. Probabilidad inferior al 30% de lluvias comenzando el día durante las primeras horas del día. Cambiarían las condiciones para los municipios de Itagüí y Caldas durante las horas de la tarde, porque allí la probabilidad oscila entre el 40 y el 60% y bajaría nuevamente para las horas de la noche. Así que en el Valle de Aburrá mañana en la noche una probabilidad inferior al 30% de que se presenten precipitaciones. En el departamento, esta información la obtenemos a través de modelos internacionales. Se podrían presentar eventos de lluvias en gran parte de nuestro territorio, salvo en el Bajo Cauca antioqueño y en el Magdalena Medio. En esas dos subregiones hay una menor probabilidad de que se presenten precipitaciones. Y para las horas de la noche se extendería la probabilidad para el Bajo Cauca y continuaría baja o sería una menor probabilidad para el Magdalena Medio. Seguiremos atentos entonces a esa información y les compartiremos a ustedes todo lo que suceda con el estado del tiempo a través de nuestras redes sociales. Los vamos a dejar con algunas imágenes que nos han enviado nuestros televidentes con imágenes del atardecer que nos enviaron desde el municipio de Envigado y ya los dejo con toda la actualidad de Noticias Telemedellín. Que tengan una feliz tarde. ¡Gracias!